De acuerdo de aquel día cuando yo te vi pasar Y siento en tu mirada las ganas de llorar Y vuelve la pasión de todo que pasó Quiero sentir de nuevo la magia de ese amor Entra en mi vida, vuelve conmigo A tu manera, yo necesito Yo quiero que vuelvas a mi corazón, estoy perdiendo la razón Yo quiero que vuelvas, yo quiero a su manera Yo quiero que vuelvas a mi corazón, estoy perdiendo la razón Estoy perdiendo la razón entre mi vida Entra en mi vida Vuelve conmigo, vuelve conmigo A tu manera, yo necesito Yo quiero que vuelvas a mi corazón, estoy perdiendo la razón ¿Por qué no estás a mi lado corazón? ¿Por qué? Yo quiero que vuelvas a mi corazón, estoy perdiendo la razón Yo quiero que regreses a mi corazón, ahora viene Yo quiero que vuelvas, yo quiero que vuelvas a mi ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy perdiendo la razón, estoy perdiendo la razón Yo quiero que vuelvas a mi corazón, estoy perdiendo la razón Yo quiero que vuelvas, yo a mi corazón, estoy perdiendo la razón Yo quiero que vuelvas a mi corazón, estoy perdiendo la razón Gracias.